Derechito al vicio, somos RS de Cine y en esta ocasión especial venimos a tenerte la reseña del primer tomo de Girlfriend and Girlfriend, Kano Yomo Kamayo de Hiroyuki, traigo a ustedes por la editorial Ibrea Argentina, que vas a poder estar consiguiéndolas en todos los kioscos de cómics de manga, en todas las comiquerías del país, pero si te echas una vueltita por el túnel del cómic de Ramos Mejías a una cuadra de la estación, seguramente vas a poder conseguir el tomo con alguna de estas postales de regalo bastante copadas de tus series favoritas. Así que vayámonos derechito al vicio a ver esta nueva serie, esta nueva comedia, este nuevo triángulo romántico. Pero antes que nada queremos saludar a nuestros seguidores de siempre, un mega saludazo para Ignacio, un mega saludazo para el Creeper y también un mega saludazo para Joaquín, que nos escribieron durante esta semana debajo de los videos. ¿Y qué más? ¿Ves que nosotros pasamos por una comiquería? No solamente tenés esos regalillos, sino que como estamos en época navideña, a veces Omnipress da algunas cositas extras. Y en esta ocasión, lo que estuvo dando en todo este mes ha sido el calendario 2023, con algunas imágenes de sus cómics, de ese cómics más, 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 más elogiado. Tenemos acá un mapa enorme de la línea del tiempo de todos los eventos que ha estado publicando hasta ahora. Bastante copados, muy pronto va a salir Crisis Oscura. Va, supuestamente, o creo que ya había salido. No lo sé, tenemos que averiguarlo. Pero también tienen los inicios y orígenes y sagas anteriores de tus seres favoritos, como Batman, Superman, Wonder Woman y Harley Quinn. A ver qué más. Tiene toda una línea de Black Label bastante copada. Algunos son clásicos, otros son, por ejemplo, cositas que ha estado sacando. Por ejemplo, B de Vendetta. Tenemos también a Watchmen. Otras series así muy copadas. Tenemos antologías de DC y novelas gráficas para los más jovencillos. Novelas que tenés desde Raven, de los jóvenes titanes, Harley Quinn. Cositas como Wonder Woman, Guerrera, que está bastante bueno. Me encanta un montón. Y todo el checklist de lo que han estado publicando, como para que vos vayas coleccionando. Un montón de cositas. Pero lo que más me copa, te digo, antes que empecemos con la reseña, es que tenés para colgar así este calendario recopado. Y tiene algunas fechas especiales. Algunas fechas especiales de la primera vez que salió alguna de estas series a la venta. El cumpleaños de los dibujantes favoritos. Acá tenemos a la pareja nocturna de Gotham favorita. Y también tienen algunas fechas propias, como cuando ellos publicaron ciertos eventos. Cuando nació cierto personaje. Primera aparición de Swan Finn. Está bastante bueno. Veamos un vistazo rápido. Porque, tío, las imágenes de por sí del calendario están bárbaras. Están muy copadas. Acá lo tenemos. Al demonio. Y lo tenemos también a lobo. Grosos totales. Tenemos a Rogers por acá. ¿Qué hay? ¿Qué hay en diciembre? En diciembre tenemos desde el comienzo del ocaso Esmeralda Mega eventazo de Green Lantern. Tenemos ahí Omnipres. Lanza la primera edición de la saga de Swan Finn. Sale a la venta a la venta a Crisis Infinitas. El número 1 en 1984. El nacimiento de James Tyrion IV, Mark Miller y La Liga de la Justicia. La primera aparición en The Brave and the Bold. Muy copado entonces lo que tenemos en este calendario con unas gráficas increíbles de este cómics. Y qué más, qué más, qué más. Volvamos al universo de los mangas. Como ustedes sabrán, cada tanto, cada par de años mejor dicho, sale una nueva serie de comedia romántica que tiene que llenar las páginas de las revistas semanalmente. Y Kanoyo Mokamoyo es una de esas series. Que te digo, al autor, que ya venía bastante tiempo sin trabajar en nada, le empezó a tener de nuevo esas ganitas de volver con el manga. Así que nos encontramos con un Shiro Yuki lleno de energía, lleno de pilas. ¿Qué tenemos? A ver, este manga no va a tener páginas a color, como tienen algunos otros de primer tomo. Pero vamos a ver la historia de una pibarda que se le declara a un chabón. Eso hubiese sido bastante común, bastante copado. De no ser que ese chabón ardo ya recién empezaba a salir con la chica de sus sueños. La chica a la cual le ha estado presionando, a la cual le estuvo... Acá la vemos por primera vez a Saki. La cual le estuvo pidiendo que salga con ella desde la primaria, básicamente. Y ahora que están en la secundaria alta, ya son parejitas. Saki y el bueno de Naoya. ¿Pero qué pasa con Naoya? Naoya es un poquito pesado. Es un poquito pesado en el tema de los sentimientos. Acá le tenemos a Naoya Mukai, tiene 15 años. Saki y Saki también tiene unos 15 añitos. La colorada, aunque es más pelirroja, pero es colorada. Y de onda ella dice, bueno, dale, dame con todo lo que tenga. Ya somos pareja, ya somos unos para el otro. Y de la nada va a aparecer esta pibarda. Esta pibarda que es adorable, adorable como ninguna. Y se le va a declarar, le va a contar, acá la Nagisa Minace se llama. Le va a contar que ella estuvo estudiando cocina, estuvo haciendo ejercicios todos los trimestres. Estuvo faltando al colegio para volverse la waifu perfecta de este Naoya. Y Naoya no la puede rechazar porque sabe que es hermosa, es increíble. Que se ha esforzado un montón. Entonces despierta en él instantáneamente el deseo de ser su novio. Pero, 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 no quiere engañar a nuestra Saki Saki, nuestra colorada favorita. Entonces es así como termina pidiéndole que salgan las dos juntas con él. Dice, dale, acompáñame que vamos a preguntarle. Tipo como, dale de onda, de chill. Entonces va a preguntarle a Saki Saki. Che, te tengo que presentar a nuestra pequeña Nagisa, nuestra pequeña Minace. No, no, es adorable, es deliciosa. Empiezan a salir juntos ese día, se van a divertir. Dice, no, que linda, que hermosa, la quiero tener como esposa, la quiero tener como amiga. El chabón dice, exacto, podemos salir con ella. Y acá tenemos la cara de, ¿qué? La cara de, ¿eh? Y bofetazo, claro que sí. Porque cómo le vas a preguntar eso a tu nueva novia, ¿eh? De una. Pero bueno, así cambió el mundo, así son las cosas. Y ella no lo quiere aceptar, dice que es suficiente. ¿Cómo puede ser que no te basto yo? Y él le habla sobre sus sentimientos. Le habla sobre los sentimientos de Nagisa. Sabe que es un pesado, sabe que está pidiendo algo bastante raro. Pero no quiere salir con ella a escondidas. Tampoco quiere negar que siente algo por ella. Quiere ser franco con sus sentimientos. Y es así como termina manipulándolas para que salgan en un trío. En un trío amoroso. Pero, 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 ahí empiezan recién los problemas. Él le dice, a partir de hoy, para que podamos salir juntos. Para que tengamos un amor parejo. Porque no es que quiere darle algo distinto a cada una. No, quiere darles el mismo corazoncito. El mismo trato de novio. Y dice, vamos a vivir juntos en mi casa. No importa porque en mi casa yo vivo Solari. Y es así como Nagisa se va a mudar a la casa de nuestro Naoya. Al igual que Saki, Saki. Y Saki no hace nada. Saki está repacha. Le dan de comer. Le preparan el baño. Y todo. Mientras que Nagisa, acá peló un par de melones. Pero bueno, mientras que Nagisa empieza a mostrar que es una tremenda waifu. Que sabe cocinar. Que sabe limpiar la casa. Que sabe hacer de todo. Que encima tiene un atributo más grande que Kisaki Saki. Pero va, que Saki Saki. Entonces Nooya, que quiere darles lo mismo. Despierta sin querer la curiosidad en Saki. Diciendo, epa. La otra Nagisa está más buena que yo. ¿Van a tener sexo? ¿Van a tener algo consensuado? ¿Van a sobrepasar los límites de la moral? Y le pregunta directamente. Y le dice, no, no, no. No quiero ser un justo con las dos. No puedo tener algo con una sin tenerlo con la otra. Podemos hacerlo los tres juntos. Y dice, no, no, claro que no. Pero tampoco vas a querer tener conmigo. Pero, eh, eh, ¿acaso estás preocupada de tener algo conmigo? Y ella, que recién es su novia. Que todavía no se han tocado, ni besado, ni hecho el amor. Se pone totalmente nerviosa. Pero sí. Porque empieza el sentimiento de las dudas. De la sospecha. De si quiere tener algo con él. Si va a poder hacerlo teniendo a Nagisa en el medio. Y si lo va a terminar perdiendo. Contra esta chica adorable. Y buenarra. Y buenísima. Que es Nagisa. Pero Saki Saki también es un puro corazón. Y también ha estado ahí pendiente de cómo acercársele por primero a su novio. Cómo tener algo por primera vez. Y Nagisa le revisa el celular. Y acá mientras estaban durmiendo juntos. Ella estaba esperando a que los otros dos se toquequearan. O tuvieran algo. Y le grito a él. Se la pusiste. Y no. Estaban vestiditos los dos. Solamente estaban corpatiendo la colchoneta. Y ella re feliz se pone en el medio. Y dice. Ah, yo también quiero compartir la colchoneta con ellos. Pero bueno. A partir de esto. Van a empezar a tener situaciones donde. Primero se van a medir entre ellas. Porque saben que siempre. Los rivales se miden. Aunque estén con la cara ahí. Sonriente. Bien pasivo-agresivo. Van a estar midiéndose. Qué tan buena es la otra. Si van a perder el amor de Naoya. Y si Naoya es un buen pibe o no. Si quiere ser pervertido con ellas. Pero qué pasa. Nagisa también quiere ser pervertida. Nagisa también quiere tener cositas con Naoya. La estuvo preparando completamente. Entonces, Saki-Saki no quiere perder contra Nagisa. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Van a tener que ir al colegio normalmente. Ya que. Nuestra Nagisa ha estado faltando para volverse la waifu perfecta. Es así como Naoya le dice. Bueno, vamos a estar juntos. Vamos a almorzar juntos. Y Saki dice. No. Nadie se tiene que enterar que estamos saliendo juntos. Van a pensar que somos unos depravados. Unos degenerators. Pero al ver que ella está sola. Se le prepara el almuerzo a los dos. Está pensativa. Nuestra Saki se le abre el corazón. Y dice no. No podemos dejar solita a ella. Tenemos que comer. Aunque sea a escondida. Ya que no pueden fingir que son amigos. O sea que. Naoya se le sale. Se le destapa la tapa. Se le destapa la olla. Y dice no, no, no. Estamos saliendo juntos. Entonces se van a comer. Dentro de lo que es. Vieron uno de esos galpones de educación física. Donde a veces algunos fifan. Al FIFA 3 o al FIFA 2014. 14. Este malísimo. Pero bueno. Se van a comer ahí en secreto. Y Saki Saki al ver que la otra cocina. Re bien dice no. Tengo que demostrar mis actitudes. O me van a opacar. O me van a terminar dejando. Y Naoya va a terminar con Aguisa. Entonces ella va. Se prepara para cocinar. Se da cuenta que es una tabla. Se le tira encima. Acá. Espérenos uno que retrocedo. Acá. Se le tira encima a Naoya. Como para tener sexo. Como para poder darle algo. Que la otra no le dio. Pero este le dice no. No puedo ser injusto con la otra. O sea. Es porque pensás que soy una tabla. Y se va a su casa. Pero. ¿Dónde es la casa de ella? Enfrente. Porque ambos son vecinitos. Y así. Es como termina este primer tomazo. Acá con un par de. Información de los protagonistas. De Naoya Mukai. De Saki Saki. De Nagisa Minase. Y palabras del autor. Que hace tiempo. Que no dibujaba. Entonces al ver que sus amigos mangakas. Seguían dibujando. Él dice no. Voy a volver con todo. Y voy a tener una serie semanal. Pero así termina. ¿Pero qué? ¿Quedaron un par de hojas? Claro que sí. Entonces el manga te muestra. Cómo fue. El primer boceto. De lo que iba a ser la serie. La declaración de amor. Acá tenemos a una Nagisa. Así con el pelo más normal. Acá tenemos al protagonista. Con un pelo más parecido. A Narukami de Persona 4. Y eso es todo. Eso es lo que nos encontramos. En el primer tomito. Acá tenemos publicidad de parar. Es Kiss. Y The Demon Slayer 23. Es un tomito que te digo. Te lo lees rapidísimo. Es una comedia muy copada. ¿Cuántos tomos tendrá? No lo sé. Preguntáselo al editor de la editorial. Ah, re que no. Pero sí. Va a tener varios tomos. Porque en Japón me parece que la serie ha tenido mucho éxito. Más. Al ser una serie semanal. Entonces se llena de páginas. Se llena de capítulos. Se llena de fanáticos. Y obviamente. Nuestro Nojo se va a llenar de noviecitas. Pero bueno. Esto ha sido todo. Girlfriend and girlfriend. Tamo Nojo no Canojo. Esperamos que lo disfrutes. Esperamos que te diviertas. Esperamos que te haya hecho pasar el rato informado. Recuerden que tuvo una primera temporada de anime. Así que podés ir y disfrutarlo. Podés ir y viciártelo. Podés ir y ver el manga. Las diferencias que tiene con el anime. Somos Sorresir. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. Derechito al visto. ¡Suscríbete al canal!